Vieja, por fin nos vamos a sacar nuestra motocicleta en copel. Pero amor todavía no juntamos el dinero, y todavía falta comprar la despensa para la semana pagar la luz el agua, el internet de 500 megas que contrataste y darlo de la tanda. Sin pedos vieja, ya que tenga mi moto me daré de alta en Didifu y Uber Eats jaja así sacaré comidas gratis. Y más aparte las propinas son muy buenas. Está bien amor pero recuerda que tus hijos ya van a entrar a la escuela y no tienen uniformes ni útiles. A la verga a la escuela mejor los ponemos a vender dulces en los semáforos jeje bueno ya vamos a escoger a la mamalona. A su máquina, mira todas estas chuladas vieja, no sé cuál me voy a llevar estoy entre la italica FT 125 y esta amarilla como mis poderosísimas águilas del América. Yo creo que hay que llevarnos esta amarilla, está súper bonita y está más barata, así chance me sacas un iPhone 5, dicen que están de oferta en 7000 jeje yo quiero uno amor cómpramelo. Si vieja, lo que sea por mi princesa te lo voy a sacar en pagos, si quieres ve a verlos y mientras voy a hacer los trámites para sacar la moto y tu iPhone vieja. Gracias amor, al rato te recompenso jijiji. Unos momentos después. Que tranza compa, quiero sacar una motoneta amarilla y un iPhone 5 a crédito que procede. Buenas tardes caballero, primero que nada necesito saber unos datos, me puede facilitar su nombre completo y domicilio. Simón, me llamo, Kevin Hernández López y vivo en KTP que estado de México. Ok, deje y lo registro. Señor, pero aquí aparece que anteriormente ya se le dio un crédito del cual sacó un mini componente, una lavadora y una jersey del América original. Y por falta de pago se puso en buró de crédito. Valió verga. ¿Qué pasó amor? Que este wey no me quiere vender la moto porque según estoy en buró, la neta no le entendí. Pregunta tú, a ver si a ti si te la venden y yo pago todo. Sí amor, a ver llegala la verga. Huevos. Buenas tardes, quisiera saber si yo puedo sacar una moto y un celular en pagos, jeje la verdad. Nunca he sacado nada de aquí, mi nombre es Britanny Yamiletarcho, un día Chávez y vivo en KTP que estado de México. Ok, deje y lo registro. Unos momentos después. Ok, usted si puede recibir un crédito para sacar la motoneta WS150 de la marca italica con un precio de 20.000 de contado y 120.000 a crédito por 10 años y un iPhone a crédito por 25.000 pesos en un lapso de pago de 10 años. Si usted paga todo eso en menos de un mes se le va a respetar el precio de contado. Sí, 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 perfecto, ¿dónde firmo? Y ya entrégueme mi motoneta y mi nuevo iPhone 5, ya quiero tomarme fotos y presumir en el Face. Afuera le entrego su moto y ahorita mi compañero le entregará su nuevo celular. Unos momentos después. A huevo que chingón, si conseguimos la mamaloma amor, a ver tómame una foto con tu nuevo cel para que la suba al Face. Sí amor, pero mejor vamos por unas micheladas para celebrar y vamos a enseñársela a los niños. Arre, súbete y pon una rolita. Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos.